Y para que lo goces ahí en casita ¡Epa! ¡Suéltalo! ¡Y dice! Con equipo latino llega a la estación Apachéche los cinturones para bailar esta canción ¡Duénalo! Con equipo latino llega a la estación Apachéche los cinturones para bailar esta canción Y aquí en las instalaciones de Titanio Records Llegó la cumbia villera La cumbia con acorde Este es el único y original sonido de la calle Con equipo latino Llegó la cumbia villera ¡Dénalo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y dice! El colectivo latino llega a la estación Apachéche los cinturones para bailar esta canción ¡Suénalo! El colectivo latino llega a la estación Apachéche los cinturones para bailar esta canción ¡Suénalo! 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 ¡Y dice! ¡Suénalo! Mexicana linda mi tierra ¡Sangre del barrio llevo dentro! ¡Mexicana linda mi tierra! ¡Cumbia, sepa de asfalto yo tengo! ¡Mexicana linda mi tierra! ¡Sangre del barrio llevo dentro! ¡Mexicana linda mi tierra, separe del barrio dentro! ¡Cumbia! ¡Que te hace enloquecer mujer! ¡Hay que se meta por tu ser! ¡Cumbia! ¡Que te hace enloquecer a ti! ¡Cuando se mete por tu ser! Cumbia que te hace enloquecer Mujer, hay que se mete por tu ser A ella le gusta el flow de titanio Record cuando viene a tocar el colectivo Revienta la coca y el timbal Mira quién son los scoutini band El Christian Bay está en la guitarra A ella le gusta la farra que tengo haciendo Colectivo latino sonando en tu casa Checalo mamá porque le gusta Cumbia que te hace enloquecer Mujer, hay que se mete por tu ser Cumbia que te hace enloquecer A ti mami cuando se mete por tu ser Cumbia que me hace enloquecer A mí cuando se mete por mi ser Cumbia que te hace enloquecer A ti cuando se mete por tu ser Colectivo latino llega a la estación Abróchense los cinturones Para bailar esta canción Colectivo latino llega a la estación Abróchense los cinturones Para bailar esta canción ¿Y la percusión como lo dice? Colectivo latino llega a la estación Abróchense los cinturones Para bailar esta canción Percusión Colectivo latino llega a la estación